Aprendí todo de ti, todo. Tú me has obligado a hacerlo. ¿Y qué piensas que has conseguido con eso? No te va a servir de nada. No voy a firmar nunca esa fusión. ¿A qué viene todo esto? La fusión es buena para todos. ¿Por qué te empeñas en cerrar esa puerta? Un desertor... Un desertor es el peor de los cobardes. El patio está lleno de cruces. ¡De héroes! Entregaron su vida por la patria. Y ustedes... No son dignos de pisar esta tierra.